Estamos muy contentos por poder organizar nuevamente esta colonia de vacaciones, esta escuela de verano, con una organización muy importante, con más de mil coordinadores, tanto en este parque como en el CEMEF, muy cerca de los 6.000 chicos en estas colonias y con todas las edades. Lo importante es que estamos brindándole esta escuela de verano a los chicos más chiquitos, de 5 o 6 años en el CEMEF, pero también a los chicos que van entre los 7 y los 16 años acá en el Parque San Martín. También estamos promocionando nuestra colonia de vacaciones para los chicos con discapacidad. Los chicos se trasladan con un coordinador en grupos de A20, a través de un sistema de transporte que hemos dispuesto desde el municipio, colectivos que van partiendo y que están organizados para partir de las escuelas, de los distintos puntos que hemos definido y para que logremos todos los días, desde las 8 de la mañana, que haya casi 6.000 chicos participando de estas colonias. La verdad que hemos puesto mucho esfuerzo, estamos con una organización muy cuidada porque queremos lo mejor para nuestros chicos, queremos cuidarlos, queremos protegerlos, queremos que la pasen bien y por eso con el sistema educativo, con la inspectora distrital, con todo el cuerpo de directivos de la provincia de Buenos Aires que comparten esta actividad con nosotros, con todos los inspectores. Hemos trabajado durante todo noviembre y diciembre para poder llegar a este momento, que en la primera semana de enero estemos pudiendo convocar y hacer participar a esta cantidad de pibes que como se ven la están disfrutando, realizan actividades deportivas durante la mañana, la pileta, el almuerzo, después también talleres y actividades culturales. La verdad que queremos lo mejor para los chicos y especialmente para los chicos que no tienen otras posibilidades. Nos pone muy contentos que haya 6.000 chicos disfrutando de esta colonia de vacaciones, que haya 6.000 chicos bien alimentados, bien cuidados, bien protegidos. La verdad que es un esfuerzo del municipio pero también es una alegría para todos nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.